Bien, gracias. Qué alegre. Hasta bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Remember, we have to write the correct name. The correct name. Ahorita te doy la palabra, sí, Ingrid, solo que pase la bulla. Es Diego Vides, que tienes Ingrid. Perdón, ya puedes hablar. Diego Vides, ya puedes hablar. Es que no he encontrado a Link y ahorita puse mi nombre y ¿en qué están? Ahorita repito otra vez. Ahorita repito. Gracias. Ahora, Edgar, ya puedes hablar. Edgar, André. Dime. Mire, así como dice for no sé qué, ¿qué hay que hacer ahí? No te escucha muy bien. Repítemelo, por favor. Ahí donde están los dibujos, ¿qué hay que hacer? Ahorita lo repito otra vez, para que no se pierdan. Bueno, you have four pictures, four pictures. One, two, three, and four. And here we have four verbs. So, you are going to write next to the picture the correct name. Van a escribir qué significa cada imagen. Aquí lo tienen arriba. Solo tienen que seleccionar uno y colocarlo en la imagen correcta. Si ya no tienen preguntas, bajan la manita. Santiago Herrera, ¿tienes preguntas? ¿Tienes la manita así? ¿No? Ya, ya terminé. Ya, wow. Estudiaste. Thank you. Rodrigo, finish. Finish. Very good, Rodrigo. También estudiaste. Very good. Thank you so much. Okay. Do this if you finish. Do this. ¿Ya terminaron? Hagan eso. Esto, esto, esto. ¿Vamos a ver el mundo? Thank you, Santi. Thank you. Diego Vides, ya puedes hablar. Es que yo ya escribí mi nombre, pero me puedes decir. Pero es la instrucción que le tengo que escuchar. Y aquí dice que hay cuatro cosas que uno hay que escuchar y después responder. A ver, abrir el libro, mirar. Creo que es de hablar. Son cuatro. Como así, Diego. ¿Quieres que te explique otra vez la primera parte o ya entendiste? No, sí entendiste. ¿Sí? No, te lo vuelvo a explicar. ¿Sí? Gracias. Aquí tienes cuatro imágenes. Aquí a la par de cada imagen le vas a colocar qué se refiere. ¿A qué se refiere? ¿Dónde tienes las palabras que vas a utilizar para eso? Aquí están. ¿Ve? Arriba. Speak, look, read, and listen. Vas a escoger una y la vas a escribir debajo de cada imagen. ¿Sí? ¿Ahora sí, Diego? Sí. Thank you. ¿Por qué me está pareciendo doble? Me avisas cuando termines, así con tu manita. Ok. Javier, ¿tienes preguntas? No, Miss. Solo es que ya terminé. Excelente. Entonces ya puedes bajar la manita. Chelsea. Miss, ¿le puedo explicar a Perla lo que hay que hacer que es que se acaba de conectar? Claro, gracias por avisarme. Perlita, where is Perla? ¿Dónde está Perla? ¿Dónde está Perla? Ya la vi, creo yo. Ya te vi, Perla. Ok, Perla. Here you have four pictures. And you have here some verbs. You are going to match each verb with the correct picture. Cuatro imágenes. Le vas a escribir el nombre correcto aquí a la par. Por ejemplo, ¿a qué se refiere la imagen 1, a qué se refiere la imagen 2, la 3 y la 4? ¿Sí? Thank you. Ya, Jorge, ya puedes hablar. Mi, mi, doña, ¿esto se lo tengo que escribir en español o no? Aquí lo tienen en inglés, ¿cómo lo van a colocar? Aquí lo tienen arriba. Entonces, en inglés tenemos que, pues, poner el nombre acá a la de la imagen. Y podemos pasar ya a la siguiente, Miss. Ya vamos a pasar a la siguiente todos juntos. Ok, if you finish, show me your crayons. Your crayons. You have your crayons ready? Have your crayons, your crayons. Come on, come on, come on. Well, and you are going to paint each picture. You are going to paint each picture. When you finish, tell me, tell me, tell me, tell me. ¿Hay que pintar los dibujos que le escribimos a los nombres? Yes. Ah, gracias. Ok. Mariano, la segunda serie. Todavía no vamos por la segunda serie. When you finish to paint all the pictures, do this. Si ya tienen los dibujitos listos, hagan esto. Así pasamos a la siguiente. Very good, Jorge. Thank you. Jorge, finish, you finish. Los demás todavía no. Yeah, Chelsea, Chelsea, yeah. Yes, very good. Majito. Yes, todavía no. Espero. Luis Javier, finish or no? Very good. Yamilet. Yes. You finish. Very good. Tiago, finish. Tiago, finish. Very good. Nicolita, finish. No. Ok. Amaya. No. Mariano. Yes. You finish. Marlon. Yes. Pedrito. Very good. Rodrigo, finish. Very good. Davey. Davey, Davey Flores. Yes, very good. Awesome. Jorge, duda, dice. Dime, Jorge. Ok, ya tenemos que pasar a la siguiente. Sí, tengo que pintar los dibujos. Sí, de qué ratos. Ya vamos terminando. Ok. Igual más tarde los pinto. Ok. Well, let's continue. Let's continue with part number two. Vamos con la parte dos. Todos juntos. Si no termino de pintar, al final, en un minuto termina, ¿sí? Vamos todos juntos con la parte dos. ¿Ya estamos listos? Very good. Take your pencil and you are going to circle, to circle the days that I mention. Yo voy a mencionar unos días y ustedes los van a circular. With your pencil. Very good. The first one is Tuesday. 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 Circle. The Tuesday. Tuesday. Mi, este, entonces los nombres que usted vaya diciendo los tenemos que escribir en español. Circle. Circle, circle. ¿Cómo? Un círculo. Ok. Day number two. ¿Se recuerdan? Lo que yo estoy mencionando lo van circulando. Friday. 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 Number three. ¿Tienes preguntas, Javier? Ya, ya puedes hablar. Mi escuela es la primera. La primera, Tuesday. Ok, bienvenido. Javier, ¿tienes preguntas? ¿Javier? ¿Sí? ¿Tienes preguntas? ¿Ya puedes hablar? ¿Mi escuela era la tercera? Wednesday, Wednesday. ¿La segunda? Friday. ¿Ya, Chas, si tienes preguntas? Ya, ya puedes hablar. Mi, le iba a decir algo. Dime. ¿También encerramos Monday? ¿O no? No, no, no. Yo no he mencionado eso. Porque escuché que dijo Monday. No. Wednesday, Wednesday, Friday. Ok. Number four. Number four. Pay attention, pay attention. Number four. You are going to circle Sunday. 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 Very good. Dime, Jorge. ¿Mis, qué dijo que no la escuché bien? Sunday. ¿De qué hermano anda aquí? Escucha, ahorita. Sunday. ¿Sí? Sunday. The day, Sunday. ¿Ok? Very good. Muy bien Valentina You finished Nice Well, do this if you finish Do this if you finish Very good, David, thank you Thank you, Rodrigo Thank you, Marlon, for your help Thank you, Elvis Very good Thank you, Chelsea Let's continue Thank you, Majito, en Santiago Let's continue with part number three Parte tres Parte tres Vamos con parte tres Todos juntos I'm going to say a number And you are going to write Yo les voy a dictar unos numeritos Pero no me lo van a Me lo van a colocar Por ejemplo Aquí les voy a poner el ejemplo Vean mi pantalla todo Por ejemplo Por ejemplo, si yo les digo one Solo me van a poner así El número así, no en letras ¿Sí? ¿Sí me comprenden? Hagan esto si me comprenden ¿Sí? Si yo digo one Por ejemplo Solo me lo Me lo hacen en números ¿Sí? En números ¿Listo? ¿Están listos? ¿Sí? Con mucha atención Porque ya Así Nos concentramos bien Nice El uno va a ser Rodrigo Jorge Rodrigo Dime tú antes de empezar Tenemos que escribir Digo El número El número Pues el primero no cuenta El primerito que les di Fue un ejemplo Fue un ejemplo Que yo les hice Yo lo dejé en blanco No, ahorita Les voy a dictar yo todos Esto es lo que les dije Les escribí ahorita Fue un ejemplo Yo lo hice aquí en mi hojita Ok Sí Sí Eso lo va Sí Chelsea Dime Vamos a ver Chelsea 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 ¿Quieres decir algo? Sí Ya Ya puedes hablar Sí Le quería preguntar ¿Qué es lo de los círculos? ¿Para qué era? Aunque ya lo hice ¿Para qué era? Había que ordenarlo No, no, no Solo los que yo mencioné Los tenías que circular Solo eso Pues ya lo sabía circular No me lo muestres Porque es comprobación No me lo muestres Porque es comprobación ¿Sí? Gracias Y nos mostré el borrador Gracias Listo Hoy sí empezamos Porque si no Se nos va el tiempo Number one Pay attention You are going to Write number five Number five Number five 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 Number five Number five ¿Lo tenemos que escribir o no? No Escribir o poner el número El número Bueno Number five Five, 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 five Número dos Ahorita les voy a decir Número dos Número dos Se ven Se ven Se ven Y Majo tiene una duda O una pregunta Dime, dime, dime Dime, Cheta No, Majo tiene una pregunta O una duda No sé Pero tiene la mano levantada Perdón Majito Ya puedes hablar Le quería decir que hay que escribir los números en dígitos o en letras o en dígitos En dígitos y si lo sabes en letras excelente pero no es obligatorio Mejor lo dice Mejor lo dice en letras, en dígitos Excelente, gracias Si lo sabes en letras, perfecto ¿Sí? Aprovecha Ok Número tres Number eight 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 Number eight Aquí los estoy viendo que trabajen solitos Number eight Eight Number eight Eight Next Siguiente Number two El más difícil Number two Number two Chelsea no es difícil Ok Chelsea The last one The last one El más difícil Number Six Six Very good Number six Number six No se vale Davy, baja tus manitas No tienes que darle las respuestas Finish Valentina Thank you Valentina Gracias Chelsea por tu ayuda Gadiel You finished Yes ¿Tienes dudas? Ya puedes hablar ¿Qué debemos de ser en el 23? Se lo voy a repetir No sé cuál No te escuché muy bien Lo primero que yo dije fue Five Segundo Seven Tercero Eight Cuarto Two And the last one Was number six Number six Number six Number six Number six Majito ¿Quieres hablar otra vez? ¿Sí? ¿Sí? No Muy bien Baja la manita Santi ¿Tienes dudas? Santiago ¿Sí o no? ¿Sí? No Ya puedes hablar Ya Hoy sí Muy bien Hoy sí estudiaste Thank you Jorge ya puedes hablar Mi pregunta era ¿Cómo dijo en la última? Number six Number six Ahí trabajan solitos Gadiel ¿Tienes dudas? Ah ya te repetí los números ¿Oíste? ¿Sí? Muy bien A ver tengo otras manitas levantadas Luis Javier ¿Ya puedes hablar? Finish Muy bien Sí estudiaste Vamos a ver Jorge Finish Yes Very good Jorgito Chelsea You finish Yes Nice Bueno ya varios terminaron Ahora sí Me van a prestar atención Los que ya terminaron Van a mandarme una foto por messenger Con nombre y con grado Y Ya se pueden desconectar los que ya terminaron Me mandan fotos Me mandan fotos Me mandan fotos ¿Sí? Me mandan fotos Bye bye Perdón que no las escucho A Rodrigo Ambrosio Ahorita las repito Number two was Let me see Jorge Ahorita te digo Number seven Number seven Number seven Number seven Rodrigo Ambrosio Seven Edgar André Dime Edgar Ya puedes hablar ¿Alguien más tenía duda? ¿Alguien más tenía duda? No Si va terminando Se puede ir Pero no se le olvide Enviar la foto Adiós Pedrito Adiós Nicolita Adiós Adiós Marlon Ya Yes ¿Sí? Adiós ¿Qué te puede decir? Adiós 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 Mis Después se la puedo mandar Mi mamá salió Claro No te preocupes Andrecito ¿Ya? Adiós Mis Dime Mis El cuatro ¿Qué tenemos que poner? Number two El dos No, no me lo tienes que decir Pero Solo lo anotas Mira six Number two Rodrigo Ambrosio ¿Cómo va? Y en el primero Number five Mis ¿Qué hay que hacer En la parte número dos Mis? En la parte número dos En donde están los días De la semana Eso ¿Sí? ¿Qué dijo? Eso Yes or no Yes Ah Yo te Yo te Te mencioné unos nombres Y tú los tenías que Encerrar en un círculo ¿Sí lo lograste hacer o no? Yo repite Se lo repite Mandai Te lo voy a repetir Pon atención Ahorita te lo digo The first one was Let me see Friday Friday Encerrama un círculo Friday 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 Tuesday 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 Wednesday Wednesday No me merece Membrar la misma Wednesday Number three Wednesday 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 Y el último, Sunday. ¿Listo? ¿Listo? ¿Sí? ¿Ya terminaste? Bye, bye. Y me manda foto. Bye, bye. Adiós. Bye, bye. Miren en el 2, 8. Tenemos 5, 7, 8. No importa el orden. 8, 2, and 6. Katherine, ¿cómo vas? ¿Ya puedes hablar? Katherine, Katherine. Gracias a Edgar. Bye, miss. Bye. Sí, miss. Bye, bye. ¿Ya terminaste, Edgar? Goodbye. Sí, así es, miss. A ver, eh, we have, mmm, 3, no, te lo voy a repetir otra vez. Hazlo abajito, abajito. Efe. Te lo voy a repetir otra vez. Yo mencioné number 5, 5, 5. Number 5, number 7, 7. 7, 7, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuenta con tus deditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 7, 7, 7, 8. 8, 7, 8. Siguiente es 8. Hazlo, hazlo, hazlo. Luego sigue number two One, two Two, vamos Edgar Y por último Number six One, two, three, four, five, six Six, ese es el último Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí está Ahí va, creo que uno se te pasó ahí Ya vamos a terminar porque tengo que ir a otra clase, ¿sí? Gracias Edgar, baja tu cuadernito Gracias, gracias, gracias Mándame foto de lo que hiciste De lo que hiciste Te faltó number six, era el último Number six El seis Cuenta con tus deditos One, two, three, four, five, six Gadiel, goodbye Gadiel Si ya terminaste Me mandas foto Sí, así es, Edgar Adiós Gadiel Los que ya terminaron Espero A la media Ya, ya te voy Cuenta con tus deditos